Sí está ahí, son habilidades que se traen que muchas veces no se desarrollan hasta que se presentan las oportunidades, las guías que se te van dando, el maestro que se te va enfrentando y te ayuda a desarrollar esas habilidades que tenemos. O sea, no es como que digas todos vamos a pintar un vangón, ¿no? O todos vamos a cantar una ópera, no, pero sí se desarrollan esas habilidades. ¿Y cuánto tiempo te costó yo a ti llegar hasta acá y darte cuenta de? Pues hacía muchos, pero... Hasta la calvicie. Sí, hasta ahí, mira cuánto cabello perdiste. Ahí te va, te voy a decir por qué creo que no. Una es porque creo totalmente en una construcción de un aprendizaje, el que sea. Es diferente. Una, o sea, creo que cualquier persona pueda llegar a ser Michael Phelps. Creo que cualquier persona puede llegar a ser eso. O el Michael Jackson o la Sor Juana o quien quiera. Sí, cualquier persona puede llegar a ser lo que quiera. Y el segundo, siento que cuando decimos, este chavito tiene un talento nato, ese chavito ya tiene seis años, ocho años o tres años. Ajá. No nace pintando. No es como, este, nace pintando, ni siquiera es temporalmente correcto. Ok. ¿No? Sí. Siempre ya pasaron dos años mínimo y ese niño corre más rápido que los otros de dos años. Bueno, pero no vas a decir que no es correcto que trae la habilidad porque sí se trae. Lo que voy es que todos traemos las habilidades y desarrollamos en base a nuestro contexto social. Eso sí.